Hoy es el último programa de la primera edición. Último programa. De la primera edición, de la primera temporada. Como decía Cuca, ¿no? Grandes cantantes, pero también mucha actitud. Sí. Y aquellos que de repente no cantaban, no cantaban, que bueno, hicieron... La rompieron. Muy bien. Pero bueno, ¿vamos a hablar con ella? Dale, bienvenida Manu. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola, pero muy buenos días. Súper lunes para cada uno de ustedes. ¿Cómo anda la barra de desayunos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Estén acá, estamos en vivo desde Casa Urbana, recién escuchábamos a parte del equipo de la familia de Casa Urbana contando un poco sobre este proyecto. Y yo reagradecida porque, bueno, estamos cerrando este primer ciclo de Veo Cómo Cantas y tuve la posibilidad de llevar la ropa de Casa Urbana. Entonces, primero quiero agradecer al equipazo del canal, a Flor Murias, a Anita Domínguez y a Estefi Caredio, porque ellas hicieron posible, me acuerdo todavía del primer día que vinimos acá, ¿y cómo fue ese vínculo? ¿Cómo fue que las conociste? Bueno, es así, es así. Cuando yo me entero de que voy a estar en vivo Cómo Cantas, me recopé, dije, qué bueno el programa, y empezamos a hablar con Ana Laura, gerenta de producción del canal, me dice, bueno, te vas a hablar con Anita Domínguez, jefatura de vestuario del canal, y yo dije, tengo que llamar a Sandra. Yo conocí a Sandra porque hice proyectos con ella de comunicación regenerativa, conocí al trabajo que hacen, y dije, necesito que esa ropa y también que el amor que tiene Casa Urbana, exacto, forme parte. Y Anita vino, conoció, bueno, acá estamos en este rincón, miren, atrás, toda esta información, los moldes, está Eri y Flor trabajando, y honrando de verdad a la sastrería, acá al oficio de la sastrera, está Ana trabajando, y cuando conocieron, cuando se vio la prenda, y me probé por primera vez en la prueba de vestuario, en la sastrería, dijeron, opa, esto es increíble. Entonces tuvimos la maravillosa oportunidad de intervenir con el trabajo de Vera Villamil, algunas de las prendas de Casa Urbana que forman parte de esta temporada, yo después voy a hacer un repaso ahí de los looks, un traje naranja que hicieron especialmente, y bueno, Casa Urbana, como decían antes, el equipo trabaja con cero residuo, trabaja con remanufactura de algunas prendas de Casa Urbana, ¿para qué? Para que hacerse cargo de los residuos y que sean recursos. Entonces, la idea era inspirar, llevar a la televisión que llega a tantas personas, a tantas familias, a tantas casas, esta información, esta inspiración de cómo se puede, a través del diseño y de la producción, generar este tipo de impacto de cuidado ambiental y también social. Así que, recontra feliz, tengo una foto del yo hice mi ropa, porque es eso, ¿no? Hacernos la pregunta, ¿quién hizo tu ropa? Y que saber la historia y el equipo y las personas que están detrás de la confección es espectacular. Así que, bueno, es una historia más de las tantas que forman parte de Veo Como Cantas. Recontra feliz de que encima ayer hayan ganado el Premio Nacional de Ambiente a Micro, Mediana y Pequeña Empresa, lo lograron, lo ganaron ellos, se siguen inspirando. Y, bueno, que muchas personas conozcan Casa Urbana, que la ciudadanía, que las personas, empecemos a mirar y enamorarnos de esos detalles a la hora de elegir la ropa y, obviamente, que más organizaciones se inspiren a ser así, de esta forma, a través de alianzas con gente joven, con gente que ya tiene años y años de oficio, que se integran y, entonces, es lo intergeneracional y esa belleza que genera este tipo de posibilidades y la ropa que, además, es eso, ¿no? Es, re-manufactura y cero residuo puede ser hermoso. Veamos esa belleza y también veamos ese valor. ¿Cómo fue elegir cada uno de los looks? Ay, no paré de hablar. Imagino, no, pero imagino que también a la hora que te ponían dos o tres vestuarios encima de la mesa, decías, ¿cuál? Y mirabas más. Y, aparte, conociéndote... Es espectacular, además, mira. Nosotros conociéndote como sos vos, con todos los detalles y tratando de ir más allá. Bueno, soy intensa. Eso, tenía esa militancia. El equipo, bueno, le mando un besote a Flor, a Anita y a Stefi, que se mataban de risa y decían, no, vamos a traerle esto que es reciclado, que ella se erotiza cuando le traemos un reciclado. Y entonces me mataba de la risa porque el primer look, que es un look total rojo, es, creo que hay un pantalón que es de Jime Barbé, que en una época uno rojo, el pantalón. También la camisa espectacular de Vale Balucci, la genia de una diseñadora con muchísimo talento que hoy es, además, la pareja y madre de la criatura del querido Pablo, que está actualmente haciendo cámara de este móvil. O sea, todo también es espectacular porque fue el primer look y era también de historias, de diseñadoras y eso está buenísimo también. ¿Qué pasa si en televisión empezamos a ver ropa que también estaba de antes? ¿O qué pasa si también empezamos a repetir vestuarios? Y eso también es lo que queríamos un poco contar con este proyecto. Sé que Martín también trabajó con su hermana, Martín Intamuzú, con Daniela Intamuzú, hicieron un trabajo hermoso que también tiene que ver con ir mostrando y que la moda sea un acto creativo también, una forma de expresarnos y también un medio para comunicar el impacto social y ambiental. Así que, sí, intensa. Recontra, feliz y orgullosa de haber trabajado con el equipo del canal. El vestuario del canal tiene una energía increíble, ustedes lo saben. Cuando terminamos o cuando empezamos a salir al aire, bueno, desayunos pasan lo mismo. Llegás ahí a vestirte y te vas quedando, ¿viste? El vestuario tiene eso, el vestuario del canal, también por amparo. Esas paredes tienen historia y tienen como, ¿viste? Que te abrazan. Que pasa todo en la mesa donde se empiezan las cosas. Te abrazan, esas paredes que abrazan, ¿no? El abrazo, el abrazo de más de ocho segundos de Flor Murias. Bueno, el talento, también la mirada integral de Ana Domínguez. La incorporación de Steffi, de Steffi Caredio. Es un equipo que gestiona no solo con mucho talento el diseño del vestuario y también la combinación de las personas que salen al aire, sino también las emociones. Porque cuando uno llega a vestirse y a estar ahí expuesta, también llega gestionando un montón de emociones, nervios. Y lo hacen de forma impecable. Y yo siempre les decía el otro día, cuando terminé, cuando terminamos el ciclo de grabación, les decía, vos, es tan importante cómo lo hacen. Lo que encontramos acá, que es más que ponernos la ropa, es todo lo que hacen y cómo nos contienen. Es espectacular. Así que me encanta que esta temporada, ver cómo cantas, por lo menos mi participación, cierre con esta nota y mostrando eso, que es una de las áreas de producción que hacen que este programa sea posible. Gracias también a producción que hoy permite que estemos acá. Carlita, que sabe lo que me importa contar estas historias. Es re importante para mí que esto también sea parte, más allá del entretenimiento que amo y de llegar a muchas personas por la televisión, poder ir contando estas historias que hoy me conmueven y me movilizan. Así que re feliz de estar acá. Manu, hay algo que siempre destaco y veo de vos eso, ¿no? Que siempre estás en la búsqueda de pequeños granitos de arena que aporten a la sociedad, que aporten a ese cambio de cabeza, de mucha gente, de empezar a mirar todos para el mismo lado y de una forma sociocultural, sostenible, de progresar, de que necesitamos progresar. Y vos siempre estás buscando eso, siempre estás en proyectos así. Sí, me mueve, fui buscando durante los últimos años, creo que durante los últimos cuatro años fui conociendo muchísimas personas de este ecosistema que ya vienen generando esas transformaciones y de verdad empoderaron mi forma de enunciar y mi forma de comunicar. Y capaz que ahora y en este proyecto es cuando lo empiezo a poder integrar e ir comunicando y tener esa posibilidad. Es increíble. Tenemos un privilegio enorme de estar saliendo en televisión y llegando a muchas personas. Entonces aprovechar, aprovechar porque, como comentaban en la salida anterior, la importancia de la comunidad. O sea, que todo esto que vienen haciendo llegue a las personas para que a la hora de tomar las decisiones... Pasa mucho. Ahora, cuando vamos a comprar un regalo, cuando vamos a hacer un movimiento que genera un tipo de economía, que empecemos a ver estas cosas, eso va generando más cambios y que todos esos proyectos, que capaz que están haciéndolo en solitario, que se empiecen a reconocer en la trama, tengan el apoyo de nosotros a la hora de elegir, está buenísimo. Entonces creo que la televisión ahí tiene un rol maravilloso que es el de, bueno, nos metemos en la casa de tantas personas, a veces con permiso, a veces sin permiso, que tener la posibilidad de contarles esto y de buscar formas creativas de que llegue ese mensaje. Entonces a mí me parecía buenísimo que la ropa fuera divertida o que tuviera como que eso, el color, y que de repente el diseño tuviera también un peinado que acompañara, que todo eso tenga una forma creativa de contarlo, me parecía como muy interesante. Capaz que ahora lo que más me atrapa también es buscar formas creativas y lúdicas de ir contando todos estos proyectos maravillosos que voy conociendo. Y este proyecto lleva a otro y de repente capaz que una señora que por primera vez se entera o una joven que quiere estudiar diseño y está mirando, o una familia. Entonces, de alguna forma vamos llegando y seguramente vamos derramando ahí alguna semilla para que más y más personas se enteren. Y a la vez, también, soy una beneficiada porque creo que yo me vi recontra beneficiada de estar luqueada con este amor y con esta calidad. O sea, la verdad... Tremendo. Y ese amor se vio reflejado en el programa, ¿no? La verdad, ¿no? Se veía... Y vos hablabas un poco de todo y un poco de la magia de la televisión. La magia de la televisión hace que nos vayamos un poquito lejos de Uruguay porque lo tenemos a Martín Itamuzú. ¿Lo conocés? ¡Qué genial! ¿Lo conocés? ¡Lo amo! ¡Llévanos de viaje! ¡Hola, Martín!